En Ecomedios AM1020, Diplomacia, Política y Economía, la actualidad nacional e internacional con la conducción de Horacio Dabur. Hay un nuevo mundo y para las ideas un mundo nuevo, uno que se hace cada día, se hace modernizándonos, se hace intercambiando, se hace aprendiendo, se hace desde una empresa, desde un negocio o desde el más home de todas las office, se hace con comercios y con servicios, se hace poniendo en movimiento un barrio, un pueblo, una ciudad, un país, se hace encontrándole la vuelta, de vuelta y de vuelta, porque inventamos y nos reinventamos, se hace invirtiendo y arriesgando para hacer nuevos puestos de trabajo, estamos abiertos y más abiertos que nunca, innovando y creando ideas en un mundo que todos los días se hace. Cámara Argentina de Comercio y Servicios, el país se hace. Nuevamente estamos en AMP220.com en el programa Diplomacia, Política y Economía, que se emite todos los días jueves a partir de las 13 horas. Para comunicarse con nosotros, elfarodelsur.com.ar. Y para enviarnos realmente un WhatsApp, 154-192-8377. Bueno, para el día de hoy hemos preparado un programa realmente interesante con el equipo de Prusio. En principio, nos vamos a comunicar con el Líbano, Beirut, con el embajador que estuvo en la Argentina durante mucho tiempo, Kijan Handak, para que nos cuente un poco lo que está ocurriendo realmente en las últimas horas en el Líbano y también en la conmemoración del primer aniversario de la trágica explosión en el puerto de Beirut. Y en la segunda parte vamos a entrevistar realmente a un jurista como el profesor universitario Francisco Ursi, para que nos ilustre con todos estos acontecimientos que están ocurriendo en nuestra patria, para ver realmente cuál es el camino que hay que tomar. Están ocurriendo hechos que básicamente también a nosotros a veces nos confunden. La expresión de deseo realmente puede ser interesante, el sentido común también, pero cuando hay que tomar decisiones se toman de acuerdo a las leyes y eso va a ser muy interesante. Hoy estamos viviendo momentos muy especiales en la República Argentina. Hay una cantidad enorme de personas que han recibido su primer vacuna, ¿cierto?, de origen ruso y todavía no han podido realmente aplicarse la segunda. Es que hay una mezcla, ¿cierto?, que hay que clarificarla. Los que toman de acuerdo a los contratos con respecto a cuándo va a ingresar la vacuna, son las personas responsables. En principio hablábamos que cada vacuna tiene que tener una diferencia de 21 días. Cuando el tema empezó a complicarse ya lo llevaron 84, 90 días y hay una cantidad enorme de personas que básicamente han superado esa fecha. Ahora, mientras esperamos que vengan las vacunas rusas, ya sea directamente de Moscú o fabricación local, surge esta posibilidad de aplicarnos la segunda vacuna, ya sea la AstraZeneca o la Moderna. Yo siempre digo que nuestro país siempre está con improvisaciones. Hace meses sabíamos de este diferimiento para que ingrese la vacuna. Y tenemos que esperar siempre en los últimos días para tomar resoluciones. Cuando hay elecciones, uno vota a los candidatos para que realmente puedan ejecutar como ejecutivo, todo lo que va a ocurrir. Por eso siempre digo que los funcionarios se tienen que anticipar a los hechos. Y aparte de decir la verdad, se firman contratos con fechas y no nos cumplen. Ahí hay que tomar decisiones. Decisiones, pero no decisiones solamente de esperar. Decisiones de realmente que nos reforzan, porque hemos adelantado dinero, para realmente estar en esta circunstancia donde la mayoría de los adultos mayores están preocupados. Porque hay una dualidad en la información. Todos deberíamos hablar que hay certeza de que se aplique la Moderna o la AstraZeneca. No le va a traer ninguna consecuencia a su organismo. Tienen que pensar que estas personas, y arranco de los 60 años, 70, 80, 90 años, que son los que realmente están más preocupados. Esperemos que esta decisión sea certeza para todos. Y que no traiga ninguna consecuencia. Y que realmente digan la verdad. Tuvimos posibilidades y la hemos diferido. O sea que no estamos a la altura de las circunstancias. Y vuelvo a repetir. Nos tiene que cuidar el Estado. Y las vacunas, no tiene ideología. Las vacunas traen soluciones. Sean americanas, sean rusas, japonesas, árabes, chinas. Nosotros queremos que se cumplan con todos los proyectos, ¿cierto? Que sean anticipados del año anterior. Hay muchos temas que vamos a ir desarrollando. Pero ya creo que lo tenemos desde el Beirut al embajador Gichang Hatá. Hola, embajador. Hola, ¿cómo está? ¿Bien? Bien, bien, embajador. Lo estoy escuchando, no lo estoy viendo. Si enciende la camarita, lo podemos visualizar. Realmente, queríamos darle la bienvenida. Porque usted es un hombre que nos ilustra. Conoce la Argentina. Durante tanto tiempo fue embajador del Líbano aquí en la Argentina. Y a su vez, está radicado nuevamente en su país. Viajando por muchas partes del mundo. ¿Por qué no nos ilustra sobre lo que está ocurriendo? Porque hoy aparecimos con una información que realmente nos preocupó mucho. A nivel, cierto, de algo que realmente nos preocupa. Y a su vez, se ha cumplido el primer aniversario, cierto, de la trágica explosión en el puerto de Beirut. Querido Horacio, es un gusto siempre acompañarlo en su programa. Y gracias por invitarme y para tratar de conocer mejor sobre lo que pasó en el puerto de Beirut. Querido Horacio, a usted y a través de usted, quería decir que este crimen en el puerto de Beirut no es solamente un crimen contra los pueblos libaneses. Es un crimen les humano contra todos los humanos en el mundo. Es un crimen que realmente debe ser considerado para aquel ser humano en todo el mundo. Y lo que pasa es que afuera no entienden mejor, no entienden bien qué pasó. Escucharon que había una explosión masiva y terrible en el puerto de Beirut. Pero no siguieron a entender o a escuchar qué pasó, por qué fue esta explosión en Beirut. Horacio, no estoy así para acusar a cualquiera. Yo estoy aquí para pedir la justicia, la justicia internacional. Por eso, cuando uno pide la justicia, no puede acusar, no puede realmente decir o hablar en una manera agresiva. Pero uno, lo que tiene una causa, debe llevar esta causa a la justicia internacional con toda la información, con todos los materiales, con todos los evidentes que existen para que la justicia toma la decisión necesaria, no solamente para salvar al pueblo libanés, su pueblo, y el pueblo hermano de Argentina, sino para salvar a la comunidad en general. Porque si la justicia internacional no funciona y no responde a este crimen, este crimen va a ser repetido. Entonces, lo que quería decir, tenemos algo muy concreto en mano. Todo el mundo sabe, sabe bien, que nosotros estamos en un país usado, usado por extranjeros en sus guerras. Hay guerra en la tierra libanesa. El pueblo libanés son víctimas, víctimas. Y realmente esta guerra es una guerra de poderes regionales e internacionales. Ya conocemos muy bien que había en este puerto explosivos, explosivos usados para crear roquetes que para usar en guerras. Entonces, es normal que los que están en guerra van a atacar a cualquier lugar que puede realmente causar cualquier amenaza contra ellos. No, le iba a consultar de qué manera realmente el Líbano, que es un país de paz, no cabe ninguna duda, puede salir de todo este temario, porque básicamente es como si fuese un trampolín, ¿cierto?, para distintas fuerzas, pero el daño queda en el Líbano, porque esta explosión que hubo realmente el motivo es algo que realmente uno puede pensar, pero no puede saber de dónde vino y por qué vino. A eso me refiero. Sí, pero Horacio, querido, yo estuve diciendo que estamos en una guerra. Entonces, durante la guerra, cuando están en una guerra, los partidos van a atacar a los otros para hacer una guerra. Y entonces tenemos un partido de esta guerra que atacó a este lugar donde había explosivos que el partido Hezbollah en el Líbano y otros van a usar contra ellos. Entonces, lo que pasa es que es un tema más de un tema nacional. No es un tema de corrupción, no es un tema de ignorancia, es un tema realmente muy bien decidido. Hay grupos en el Líbano, inclusivo en el gobierno del Líbano, inclusivo del presidente de la república, inclusivo de la gente en el gobierno, que han dejado, volantemente han dejado estos explosivos en el puerto, aunque sabían bien los resultados, porque este es para un partido que domina el Líbano, que se llama Hezbollah. Entonces, no hay corrupción, hay un crimen, hay un crimen muy bien preparado. Entonces, lo que estamos haciendo es llamar a todo el mundo, ayudarnos para que esta causa sea considerada por el corte penal internacional. Argentina fue muy, muy instrumental, yo conozco, Argentina fue muy instrumental en el establecimiento de este corte. Entonces, Argentina tiene tiene la obligación moral no solamente para apoyar y ayudar al pueblo de más de una misión y medio de su pueblo en Argentina, sino también para apoyar a la humanidad en general para no repiten este tipo de crimen. y por eso llamo a través de usted a todos los argentinos, no solamente a la comunidad, para que llegue a esta causa en toda su alma, porque es una causa humana, no es solamente una causa libanesa. Mi pregunta es, ¿hasta cuándo vamos a continuar? Porque el que sufre más es el pueblo libanés, ¿verdad? No cabe ninguna duda. Hoy acá en Buenos Aires amanecimos que desde el Líbano están enviando cohetes a Israel, ¿correcto? Israel lo responde al Líbano. Y todo esto trae un perjuicio muy grande para la población, ¿cierto? A veces uno, por la información que se recibe en la Argentina, tiene que analizarla bien, porque realmente a veces la información se trastoca y no es la realidad. Hoy por hoy, esta información que se recibe, ¿hubo intercambio entre Líbano e Israel? Mire, Horacio, Horacio querido, el pueblo libanés tuvieron un problema con Israel cuando Israel ocupó a una parte grande de la tierra libanesa. En el 2000, Israel se retiró. Hay algunas partes de la tierra que todavía nosotros consideramos que están todavía abajo de la ocupación. pero salió una resolución de las Naciones Unidas del Consejo de la Seguridad que es la resolución 7701 del 2006 para resolver este tema. entonces nosotros queremos resolver este tema entre Líbano y Israel a través de las Naciones Unidas a través de esta resolución. nuestra relación como libanés con Israel está realmente marcada por el acuerdo del armisticio del 1949. Nosotros debemos respetar este acuerdo. Israel debe respetar este acuerdo. ¿Qué significa este acuerdo? Este acuerdo significa que ni nosotros ni Israel deben atacar uno al otro. Si hay cualquier problema entre nosotros debemos resolverlos a través de las Naciones Unidas con la fuerza internacional que existe en el sur del Líbano. Este sobre el Líbano. hay un problema israelí contra otros países árabes y contra los palestinos. Nosotros como libaneses podemos apoyar a la causa justa de los árabes y la causa justa de los palestinos como cualquier otro país miembro de las Naciones Unidas. no es nuestro derecho por ley internacional a tomar armas para atacar luchar contra esa razón de Siria o a razón de Palestina o a razón de cualquier otro país. Ahora, mi pregunta es, embajador, acá hay una falla, en mi entender, de las Naciones Unidas por no hacer cumplir las leyes que ya realmente fueron aceptadas, ¿correcto? Sí. Entonces, aquí hay países poderosos que están por el bien y el mal y no cumplen las resoluciones de las Naciones Unidas. Eso es una razón. Horacio, querido, mire, ¿De qué manera uno puede hacerlo cumplir? Mire, mire, Horacio, Horacio. Tiene derecho a veto. Cuando hay países que tienen derecho a veto, nunca va a haber justicia. ¿Correcto? Pero, Horacio, querido, cuando pide la justicia, cualquier de nosotros, usted como un argentino, yo como un argentino y libanés también, cuando pido la justicia, conozco, conozco muy bien que yo tengo derechos, ¿sí? Ustedes tienen derechos, pero también, Horacio, ustedes tienen, y yo también, obligaciones. Por supuesto. Cuando pide la justicia entre cualquier, cualquier entidad, institución, debe presentar, o debe decir que estoy respetando a mis obligaciones, mientras los otros están violando a mis derechos. La situación aquí es algo diferente. ahora no queremos hablar con emoción, no queremos hablar con la mente árabe, la mente medio oriente. Ahora debemos hablar con la mente internacional. estamos un parte de este mundo, estamos un miembro de las Naciones Unidas, Líbano es un miembro original en las Naciones Unidas, significa que Líbano ha participado en la conferencia de San Francisco en el 1945. Entonces, nosotros tenemos que pensar en esta manera. Cuando yo llego a las Naciones Unidas y pido para mí mis derechos, los demás van a decir, pero, ¿qué pasó con tus obligaciones? Por eso debo hacerlo a una causa correcta para que pueda realmente obtener los resultados correctos. No es así. Embajador, usted sabe, usted conoce Rotary, ¿verdad? Sí. Y uno de los puntos de Rotary es la resolución de conflictos en el mundo. Sí. En la próxima entrevista que vamos a hacer, vamos a hablar sobre ese tema y a mí me gustaría el incremento en el área comercial entre Argentina y el Líbano, el Líbano y Argentina, porque es muy necesario este tipo de relación. Yo realmente le agradezco mucho su disposición cuando lo invitamos para que nos clarifique, nos ilustre lo que está pasando en un país hermano, ¿cierto? Porque aquí la comunidad libanesa es muy importante y hoy amanecimos con noticias que nos preocuparon mucho. Yo le agradezco mucho, le envío un saludo también de Samira Hatoum y un abrazo también para su señora esposa y a su disposición. Gracias, gracias. Bueno, hemos entrevistado realmente al embajador Hicham Hatak, que realmente estuvo con nosotros durante muchos años representando a su país en Líbano, en nuestra patria. Por eso hoy lo hemos llamado al Líbano para que nos cuente, porque realmente uno ve noticias, escucha noticias y no sabemos de primera mano la realidad de lo que está ocurriendo. Nosotros somos amantes de la paz en todas partes del mundo, con una paz justa, verdadera, para que realmente todos los conflictos realmente se han superado y pensar que dentro de nuestro globo terráqueo, que realmente existen más de 7.500 millones de personas hoy preocupadas por esta, por este COVID, pongan sus energías, pongan sus recursos para salvar vidas y no para eliminar a las personas. Vamos a un corte y continuamos. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok arroba ecomedios mil dos veinte En estos días, los argentinos nos unimos para darle valor a lo esencial. Esencial, sobre todas las cosas, es la salud. Esencial es que planeemos la curva. Esencial es que nos quedemos en casa. Esencial es que tomemos distancia. Difícil no ir a abrazarnos, ¿no? Esencial es que no nos falte lo esencial. Esencial es el trabajo de los que nos cuidan cuando tenemos algo y el trabajo de los que están ahí cuando no tenemos nada. Esencial es el trabajo de los que te llevan. Esencial es el trabajo de los que te traen. Esencial es también ponernos a pensar en los que hoy no trabajan. Esencial es entender que el trabajo de él, de ella, de ellos, corre un grave riesgo. Que los trabajos de todos sobrevivan a esta pandemia también es esencial. Esencial es que defendamos cada fuente de trabajo. Esencial son las pequeñas, medianas y grandes empresas. Esencial es que valoremos y estemos orgullosos de quienes arriesgan e invierten para generar puestos de trabajo. Esencial es tener cada vez más empresas argentinas. Unidos, cuidemos el trabajo. Sumate, escribí tu propuesta en las redes. Es esencial. Cámara Argentina de Comercio y Servicios. Cámara Argentina de Comercio en el programa Diplomacia, Política y Economía. Para enviar un mensaje el WhatsApp 1541928377 y el email elfarodelsur arrobalive.com.ar Bueno, realmente esta entrevista hacia el Líbano era para desarrollarla porque hay muchos puntos básicamente siempre en la nebulosa, ¿cierto? Por eso hoy cuando transmitía que amanecimos con estas noticias queríamos realmente tener información de primera mano ya que la colectividad libanesa en la República Argentina es muy, muy importante. Hoy hemos invitado para la segunda parte a un jurista que nos va a ilustrar porque realmente como profesor universitario y con una trayectoria muy fuerte en las leyes al doctor Francisco Ursi. Bienvenido, Francisco. Bienvenido, gracias por tus saludos a vos, a tu equipo, a toda tu audiencia y gracias una vez más por invitarme a tu espacio de alta convocatoria. Muchas gracias. Yo te agradezco a vos porque sé que estás haciendo un trabajo muy importante junto con tu equipo, ¿cierto? En todo lo que acontece a nivel de las leyes, a nivel de problemas básicos que ustedes toman determinaciones y tu disposición las 24 horas estar a disposición de todos. y quería que nos ilustres en algo, ¿cierto? Porque realmente la semana pasada hubo un hecho que sigue todavía con la actitud del policía, ¿cierto? Con respecto al señor Chano. Yo siempre digo que según de qué lado de los mostradores esté cada uno toma una disposición y me gustaría jurídicamente ¿cuál es tu visión sobre el temario? Bien, es un tema que sí que ha conmocionado a toda la sociedad porque Chano con sus mensajes y sus canciones, personas conocidas verdaderamente se ha ganado la simpatía de gran parte de la sociedad y verdaderamente produce mucha confusión ver cuando estamos frente a un tema de salud de una persona que intervenga precisamente las personas equivocadas ¿no? Como yo digo que es la policía la policía está preparada y está formada para prevenir y combatir el delito para prevenir y combatir a delincuentes entonces un tema de salud no puede ser tratado o abordado como se trata o se aborda una cuestión delincuencial de delincuentes verdaderamente a mí me hubiese gustado que en vez de una comisión policial hubiese llegado a una comisión de guardapolvos blancos de médicos de profesionales para abordar un tema de salud pero no uno sino un equipo verdaderamente interdisciplinario entonces tenemos que llamar las cosas por su nombre verdaderamente debemos replantearnos todo el tema de no solo qué seguridad queremos sino también qué salud queremos porque la propia madre de Chano en una de sus notas desconsolada desesperada dijo yo llamé una guardia médica no llamé una comisión policial verdaderamente entonces debemos tratar el tema desde el aspecto médico no más que desde el aspecto policial que lamentablemente terminamos por este desenlace que conocemos todos en un hecho de investigación criminal verdaderamente por las lesiones que sufrió etcétera pienso que ahí está el cuide de la cuestión donde tiene que ser un antes y un después a través del caso Chano ahora mi pregunta es una persona que tiene las dificultades que él realmente posee él solamente puede autorizarse a que lo interne o o tiene que haber un paso preventivo correcto hasta que sea definitivo bien la ley de salud mental en ese sentido dice que al principio se requiere el consentimiento voluntario de la persona en ese caso ahora cuando queda determinado que puede existir un riesgo para su propia integridad o la de terceros podría excepcionalmente ser autorizada la intervención por un juez la realidad es que es muy limitado muy excepcional en los casos que un juez ordene contra la voluntad del paciente digamoslo de alguna manera sino que excepcionalmente podría ser cuando intervenga peligro para terceros o para la propia persona pero en principio la ley es muy clara tiene que tener un digamos consentimiento prestar la conformidad la persona pero preventivamente en este caso la madre ¿cierto? podía haber tomado esa resolución es muy cierto ahí tenían que venir personas de guardapodo blanco a nivel de psiquiatras pienso yo y no de clínicos porque es un tema que ya tiene antecedentes y te digo más yo en esa semana escuchaba al ministro de justicia o mejor dicho de seguridad al señor Bernie diciendo que si el policía hubiera tenido esa pistola que realmente aplica electricidad esto se hubiese resuelto es un tema muy complejo ¿verdad? Sí verdaderamente quizás por ejemplo hay otras metodologías que podrían utilizarse o otros elementos que no necesariamente tendría que ser una pistola Tais por ejemplo el gas pimienta supongamos ¿no? se me ocurre como menos lesivo y menos agresivo en ese caso o algún elemento paralizante ¿sí? siempre lo que tenemos que saber y a lo que las fuerzas policiales se les trata de inculcar es lo siguiente siempre hay que preservar el valor vida ¿correcto? por más que estemos frente a un delincuente que no es este el caso y ir acompañado del uso racional de la fuerza el uso racional de la fuerza entonces lo que se está debatiendo acá y lo que se está investigando es si verdaderamente existieron posibilidades para poder no llegar a estas circunstancias tan graves como es desenfundar un arma y digamos directamente impactar contra el cuerpo de una persona verdaderamente ese policía tendría que haber pensado si verdaderamente estaba peligrada su vida y la de terceros y eso es lo que se está dando en estas circunstancias porque también es importante y yo lo vengo sosteniendo en otros medios periodísticos que las fuerzas policiales también se les enseña el repliegue táctico el repliegue táctico es si estás frente a una persona que te está agrediendo no es acto de cobardía no es de cobarde retrotraer o replegarte ante esas circunstancias hay que analizar las condiciones de espacio de tiempo de lugar y bueno verdaderamente las pericias las pruebas van a ver si el policía actuó bajo esos protocolos o no realmente uno como ciudadano común está muy preocupado y por qué si un policía sabe que si no actúa automáticamente el delincuente avanza por decir en el caso de los delincuentes y si actúa pueden tener ellos mismos una pena correcto pueden perder su trabajo pueden inclusive estar detenidos y mi pregunta es si esto ocurriese ¿quién nos puede cuidar a nosotros? o sea yo sé que es muy difícil buscar el término medio pero me parece a mí que debería haber un margen de flexibilidad porque acá me parece a mí que es más importante la actuación que los temas ideológicos porque acá se mezcla todo estoy completamente de acuerdo con vos en ese contexto lo que pasa que esa flexibilidad a la que vos te referís no puede quedar librada del arbitro personal de cada funcionario de cada policía tenemos que actuar antes no después tenemos que actuar preventivamente no posteriormente y acá está la gran cuestión cuando uno mete al derecho penal en estas cuestiones se termina penalizando criminalizando una cuestión de salud es lo que no tiene que ocurrir entonces el derecho penal si participa si actúa tiene que ser en estos casos preventivamente tiene que ver con la prevención general tiene que llegar antes no después del hecho lamentablemente en estos desencadenantes entonces las fuerzas policiales no solo están capacitadas para reprimir sino también para reprimir el delito sino también para prevenir circunstancias y acá hay una cuestión muy particular el policía o la policía automáticamente cuando actúa de intervención a un juez penal de turno ese es otro gran error acá estamos frente a un caso de salud y los temas de salud y eventualmente de internación de una persona lo entiende un juez que no es necesariamente un juez penal sino un juez civil de turno quien en el caso puntual podría autorizar la internación por riesgo a terceros a la propia persona es un juez civil de turno y a veces no tomamos conciencia y lo tomamos como un invitado de piedra un juez civil que también está de turno tenemos que darle también el espacio y la competencia y la jurisdicción que tienen para intervenir en estos temas un juez penal no tiene nada que ver ante situaciones en donde no hay delito correcto mi humilde opinión interdisciplinariamente hablamos de guardapuevos blancos hablamos de fuerzas policiales y también de la justicia el tema de la justicia es un abordaje no solo desde la órbita penal sino de la competencia de los otros jueces y los temas de internaciones pasan por los jueces civiles y no por los jueces penales cuando no estamos frente a la existencia de delitos como era el caso cuando se inició verdaderamente ¿sabés que normalmente los días jueves primero de cada mes aquí en la capital federal se hacen las reuniones de comisaría cercana en cada una de las comunas y a veces los vecinos ¿cierto? y yo te lo digo como participo en el consejo consultivo de mi comuna que es la cuatro Parque de los Patricios Pompeya Barracas y La Boca realmente hay una mala distribución en el cuidado de su población o sea aparentemente la zona sur es la que más está desprotegida y de eso no cabe ninguna duda entonces me parece a mí que también en este caso buscar una forma y vos me podés sugerir para que realmente se preste más atención en la zona sur porque realmente si uno empieza a analizar que existen dos villas muy fuertes como la de Sabaneta como la que está frente a la cancha de San Lorenzo realmente las medidas que se toman no son como podríamos decir no son exactas por la cantidad de narcotráfico que existe y yo sé que vamos a dejar muchos casos pero pensás vos que debería modificarse alguna ley con respecto al narcotráfico sí verdaderamente entiendo que sí vos sabés que en sentido con lo que establece la Corte Suprema de Justicia de la Nación a través de un fallo muy importante conocido como el fallo Arriola en donde el fallo Arriola determina que no se debe criminalizar el consumo el consumo o sea cuando hablamos del bien jurídico protegido con la ley de drogas es la salud pública es la salud de cada uno entonces lo que dice este fallo en la Corte es que si en un ámbito privado la persona desea consumir y no afecta a terceros no puede de alguna manera ser perseguido judicializado bueno verdaderamente uno ve que aquel consumidor que anda con escasas cantidades a veces deambulando digamos en espacios públicos o de alguna manera se lo encuentra la policía con esa tenencia se termina judicializando el caso y verdaderamente se pierde mucho tiempo en esas investigaciones cuando no miramos a lo que vos te referís la gran escala el gran eslabón del derecho penal que es la comercialización o el narcotráfico en sí entonces los jueces pierden muchísimo tiempo investigando y tratando de criminalizar pequeñas tenencias para consumo personal que es el ámbito privado de cada uno que uno moralmente puede estar de acuerdo no pero es la reserva que la constitución en su artículo 19 dice que las acciones privadas de los hombres que no afectan a terceros están reservadas a Dios y exenta la autoridad de los magistrados pero bueno verdaderamente se pierde muchísimo tiempo en eso en esas circunstancias y tendríamos que tener el enfoque visto el tema de drogas como delitos de criminalidad compleja no verlo como un comportamiento aislado y relacionarlo con el delito de contrabando relacionando con el delito de activo una fuerte participación de las fuerzas federales con la justicia federal en ese sentido todavía hay jueces federales que entienden en estas ni siquiera el narcomenudeo no estoy hablando de eso estoy hablando de la pequeña tenencia para consumo que una persona es encontrada en la calle con muy escaso con un cigarrillo con dos cigarrillos interviene un juez federal y ese juez federal es el mismo que interviene en una gran banda de narcocriminalidad compleja o de narcotráfico son cosas que hoy no pueden seguir pasando en ese sentido entonces en ese aspecto yo lo entiendo que debería amoldarse a las circunstancias una modificación a la ley de estupefacientes en ese sentido ¿qué quiero decir con esto? que el primer eslabón lo que es la tenencia para consumo personal tenemos que darle más espacio más oxígeno al fallo arriola para sacarnos de encima esa cuestión menor y si trabajar en temas más profundos como es la comercialización o la venta a gran escala y yo también y yo también pienso que el Estado debería tomar otras medidas tenemos índices muy grandes de lo que es desocupación de pobreza y qué ocurre los narcotraficantes están tomando están tomando una posición muy fuerte como si estuvieran generando fuentes de trabajo ilegal por supuesto ¿cierto? y ahí me parece que está el temario porque a veces uno ve en los diarios escucha las noticias que un grupo de jubilados fueron detenidos por estar comercializando estos productos independientemente de los jóvenes ¿cierto? que no trabajan que no estudian me parece que ahí está el temario más fuerte ¿de qué manera se combate la desocupación la pobreza cómo se genera fuente de trabajo porque con este camino que estamos viendo lamentablemente deben pensar en las empresas privadas que son las que generan fuente de trabajo genuino aquellas que realmente pueden exportar aquellas que generan como digo siempre ¿no? verde verdadero ¿no? la máquina que funciona y funciona que trae aparejado una inflación tremenda y por otro lado se eviten billetes como digo hace tiempo ocurrió en Alemania ya directamente vamos a empapelar las paredes y hoy cuando lo leí en los periódicos digo bueno macanudo nos anticipamos unos cuantos meses a esta cuestión me parece que ahí también está la solución Francisco es que el gobierno tome medidas profundas para que genere fuente de trabajo real concreto y eso también va aparejado a la salud va aparejado a la educación porque donde no hay educación no hay crecimiento entonces realmente ustedes realmente que son más abarcativos tendrían que también caminar y es una pena que vos no estés en la política yo entrevisto a muchos no sé si sos candidato o algo pero realmente no sos candidato eso sabía pero ¿sabés qué ocurre? uno a veces entrevista a los diputados a los candidatos y sinceramente parecísse que están en otro tema ¿correcto? y como decía un filósofo la única verdad es la realidad y si no sabemos lo que está ocurriendo en nuestra patria no podemos buscar soluciones me parece a mí que es tal cual fijate vos que trabajás mucho con los adultos mayores de hace muchísimo tiempo y relacionado a lo que tenga que ver con drogas que vos lo mencionabas recién una persona que ha trabajado y que trabaja mucho en tema de adultos mayores justamente es el defensor de los adultos mayores el doctor Semino que vos lo conocés de tantos años de trayectoria bueno vinculado a tema de drogas llamó mucho la atención cuando hace un tiempo en un medio periodístico invitado precisamente en un medio televisivo impactó impactó lo que dijo y me impactó personalmente cuando decía que las estadísticas de mulas en la ciudad de buenos aires en argentina particularmente y en la ciudad de buenos aires había aumentado el caso de adultos mayores atento a la necesidad cómo se abusaba de la vulnerabilidad económica algún jubilado que con su escasa jubilación no puede comprar su remedio no puede pagar su alquiler o no puede mantener su familia o a su esposa que está con una enfermedad terminal son utilizados por estas bandas narcocriminales para justamente hacer de mulas correcto hacer de mulas es llevar droga de un lugar a otro y cambia todo el modus operandus de las fuerzas policiales porque si hay dos abuelos en una terminal de ómnibus para dirigirse a una provincia a nadie se le va a ocurrir a una fuerza de seguridad tratar de mirar o tratar digamos de considerar sospechosos a dos abuelos bueno lamentablemente ha habido muchísimos casos de abuelos que no tenían impronta delictiva y que por la vulnerabilidad económica por la desesperación de no poder comprar su remedio de no poder mantener su espacio porque no tiene una casa no pueden pagar el alquiler fueron víctimas de alguna manera de estas organizaciones y utilizadas como mula entonces ese enfoque también va cambiando desde una óptica del derecho penal donde empiezan siendo imputados en un proceso por transportar droga de un lugar a otro y cuando la causa avanza y se ven todas estas circunstancias verdaderamente de victimarios vemos que son víctimas y fueron desvinculados de los procesos penales muchos de esos pero hay necesidad que tengamos que llegar a esa circunstancia yo no estoy justificando en absoluto lo que sí quiero decir que me llama la atención que gente que no tiene impronta delictiva abuelos que han trabajado toda su vida o que han caído en una desgracia económica hayan sido utilizados manipulados de esta manera y gracias a Dios que muchos jueces con criterio entienden estas circunstancias de la vulnerabilidad económica y lo han desvinculado del proceso penal el doctor se vino con mucha contundencia dijo es alarmante los casos de abuelos involucrados en estas circunstancias particulares esto verdaderamente llama mucho el debate como punto de reflexión que verdaderamente tenemos que abordar estos temas y verlos con la realidad en la que lo estamos viendo y no esconder de alguna manera esto que es muy triste lo que está pasando yo pienso que ahora que estamos en preelecciones y realmente los candidatos los precandidatos deben priorizar las leyes que deben de tratar fundamentalmente te cuento algo cambiando de tema vos sabés que lo vamos a desarrollar en el programa del día ayer festejamos el día del rotario argentino por primera vez en la república argentina conmemorando el nacimiento del primer rotario argentino que fue presidente mundial del rotario ¿cierto? realmente fue algo el señor Luis sinceramente fue un zoom tan importante que estuvimos cerca de 700 partícipes te digo realmente es un tema para desarrollarlo porque sinceramente la función de Rotary abarca tantas áreas y una de ellas como le decía recién al empajarón del Líbano que es la resolución de conflictos y esto que está ocurriendo como hablamos recién también tiene que tomar medidas vos serías un buen rotario yo te digo y me encantaría que te incorpores a Rotary yo sé que tus tiempos son limitados pero Francisco nos conocemos desde tu cargo en la legislatura en la ciudad de Buenos Aires con las colectividades donde realmente me hubiera gustado que siguiese la carrera legislativa porque necesitamos personas con idoneidad y que se ponen la camiseta por lo que están realizando yo te agradezco siempre que te convoco estás a disposición y realmente me gustaría ya que estamos para pasar un teléfono de tu estudio para que la gente conozca realmente la profesionalidad tuya y de tu estudio sí como no les dejo más práctico un correo electrónico que es francisco ursic arroba gmail punto com cualquier inquietud que tenga la ciudadanía sepa que lo que está humildemente a nuestro alcance estamos para para brindarles todo el asesoramiento que necesitan y que destaco tu trayectoria ahora ya nos conocemos hace más de 20 años y la verdad siempre formando parte de organizaciones vivas de la ciudad como en el caso del Rotary Club que yo siempre digo son las organizaciones vivas de la ciudad las ONG las que cumplen muchas veces políticas o acciones que tendrían que hacerlo el propio Estado donde el Estado está ausente están las organizaciones vivas de la ciudad que son las que tienen el mayor reconocimiento y respaldo social por eso gracias por tu convocatoria y seguramente vamos a estar trabajando en la misma línea agradezco mucho y realmente cualquier tema tuyo por Facebook o por Google Francisco Urzic realmente te agradezco mucho nos mantenemos en contacto y vos sabés que siento un aprecio de tanto mía como de mi esposa hacia tu persona muchas gracias Francisco mandarle un saludo muy grande gracias eh un abrazo muy grande gracias hemos entrevistado al doctor Francisco Urzic que nos ilustra siempre con temas legales que es fundamental por eso mismo es importante escuchar todas las voces bueno el programa se está terminando estamos con ustedes el próximo jueves en diplomacia política y economía y el domingo en la voz de las colectividades el Rotary en acción y la fe le agradezco y los saluda Horacio Laú la fe la fe le agradezco la fe la fe la fe la fe la fe la fe Desde Buenos Aires, transmite LRI224, AM1220, Ecomedios.